Mi gente fanática de la casa de los famosos México, aquí pudimos presenciar lo que es la prueba de líder número 7. Esta prueba se llama los nudos rudos y si fue muy ruda, muchas personas se metieron un cantazo en la cabeza, en las piernas, en los brazos, en los hombros. Otras personas se quedaron enredadas como pudieron ver con poncho, pero si estos tres son los finalistas y a cada uno de estos finalistas se les dio un número y después de este número ellos tenían que escoger en cuál jaula querían meterse para hacer la prueba. Sergio con el número 3, la Barbie con el número 1 y Jorge con el número 2. Ya cada uno cogió la posición donde querían estar y así fue que se posicionaron y muchos fanáticos ya están con el invento de que hay fraude, pero aquí no hubo nada de fraude porque a cada uno de los habitantes se les dio la misma prueba y la misma cantidad de nudos. Si no fue rápido Sergio no es culpa de nadie. Comenzó la prueba, esta prueba no es nada de fácil, como pueden ver, esta gente tiene que brincar por aquí, hacer más aromas por allá, dar la vuelta por otro tubo, salir por otro tubo porque se tienen que desenredar y el más obstáculo que tenía era el más alto, pero Jorge Loza sigue demostrando que para él nada es difícil porque él va a vencer todos los obstáculos porque antes de todas las pruebas él se arrodilla y le aclama a Dios que lo ayude y que lo eche para adelante y que lo deje ganar la prueba porque lo que tienen con él en esta casa los famosos es un complot, los fanáticos también tienen un complot, pero este tipo no se deja y vence otra vez, vence al cuarto infierno y el cuarto cielo solamente con dos personas se convierte en líder y falta poco, con tan poco tiempo el líder tiene que mantenerse junto a su cuarto y como en su cuarto solamente son dos personas, el líder se mantiene firme y invita a... Como Poncho nunca gana líder, no sabe lo que está haciendo, Sergio Mayer tampoco, están llenos de envidia porque esta vez si se tiene que ir alguien del cuarto infierno por primera vez, suscríbete a este canal.